Punto de Encuentro Dos hermanos muy especiales Es el hermano Riquito Hermano Rigo, Dios le bendiga Bienvenido a Punto de Encuentro Un placer tenerte con nosotros Hermano Francisco, Dios te bendiga Un placer tenerte con nosotros Hoy vamos a desarrollar un temita acerca de ¿Responde Dios las oraciones de sus hijos, hermano? Amén Siempre Él responde Toda oración que su hijo Obra, le pide a Él Él siempre la responde Francisco, ¿ha hecho Dios algo contigo Que puedas decir Dios me contestó? Sí, amén, claro, sí Tengo la bendición Ahorita de que estamos Construyendo la casa acá De lo que Dios me ha repuesto Una de las cosas que hemos repuesto Porque en el caminar del Señor Dios me ha repuesto Dio muchas cosas Y he visto muchas En el momento para ver la victoria Que hemos tenido hasta este momento Que veo mi casita La estamos construyendo Se ha pasado mucha lucha también Se ha pasado muchas tribulaciones Pero han sido planes Y propósitos de Dios Para uno madurar Y conocer cada día más En esos propósitos que usted nos habla ¿A qué te refieres? ¿Y qué puedes darnos Como enseñanza De los propósitos de Dios Con tu vida? Bueno, uno a veces no entiende Los propósitos de Dios Dios es lo que hay que hacer Eso de celos No es este Tratar de entenderlo Porque Lo único es la audiencia En durante Este recurso que he pasado Para tener lo que hemos tenido He tenido que pasar Con muchas cosas Estuve primeramente En una casita Que estaba ahí Estaba muy mala Estaba la casita muy mala Este Ya el viento casi Que se llevaba las paredes Porque la casita estaba muy mala Estuve la bendición De los mismos hermanos De Alajuela Que vinieron Y le tomaron una platita Y mi hermano dijo Si yo puedo vender el carro Y yo compro el perle Para hacerle tu casita Tuimos la bendición De hacer mi casita Que tenía una casita Humilde Pero un día Como alta Bien bonita La casita Y Por ahora El enemigo Ahí Algún vago Se le entró curiosidad De meterle fuego A la casita Entonces Lo que no tenía En tantos Trabajaron En finca 46 años Estaba en la finca Trabajando O sea Pude recoger En segundos Me quedé Sin nada Consumieron las llamas En su casa Y todo lo que se había construido Para mis hijos Porque tenían La computadora Los huilas Había televisión Lavadora Cocina Todo Que nada Lo único que me quedaron Fueron cenizas Y la ropa Que tenía Tenía puesta Recuerdo que el pastor Me decía Barón Vaya a baño Y me iba a trabajar Me avisaron Que el de mi casa Se había quemado Y Llegué Y me decía Vaya a baño Y le digo yo Barón Es que si me baño ¿Qué me pongo? O sea No tenía que ponerlo Entonces De momento El señor Movió la gente Y empezó Todo el mundo Como eso Y para la tarde Yo tenía Más Que lo que nunca había tenido Porque Nunca había Comprado Además Podía comprar La comida Como la que Llegué Porque Yo tenía Como para Montar un almacén Más bien Sí Porque había Demasiada comida Había arroz Bastante Fijoles Aceite Cosas que Yo nunca las había Comprado Tuve la bendición De poderlas comer En ese momento Rigo ¿Se convierten Las pruebas O los problemas De los creyentes En oportunidades Para ver la mano de Dios? Sí Claro Pastor Sí Siempre y cuando Uno sea obediente En el Señor Él dice Que Que nos Que nos prueba En todo En todo momento Nos prueba Y él Este Ahí se permite Las cosas que le pasen A uno Para ver Si uno Se echa atrás O reniega Contraer O Se va Otra vez Al mundo Donde andaba Pero Es permitible De que el Señor Mande estas cosas Para que uno Cada día Se desarrolle más En los caminos Al Señor Y siempre Obedeciendo A él Porque él es El todo poderoso Y sin él No somos nada Y él siempre pide O sea Él siempre da Lo mejor para uno Hay respuesta De Dios A través de la Tribulación La Biblia dice Te llamé al desierto Para afligirte Y conocer tu corazón Pareciera que Dios Nos pasa Como decía El hermano Rigo Por esos aros De dolor De depresión Con un propósito Mirar Que hay en tu corazón El producto final De esa prueba ¿Qué produce? Más confianza En Dios Más seguridad En el Señor Porque Nosotros necesitamos Ser pasados Por el fuego El fierro Tiene que ser Pasado por el fierro Para saber De que material Estás hecho Y Esa es esa parte Donde no pasa Tantas pruebas Tantas circunstancias Porque si no Sería muy fácil Servirle al Señor Y nuestra salvación Debemos de ganarlas Y pasar algunos sacrificios ¿Qué motivó Después de todo eso Tu fe? ¿Cómo actuaste? Cuéntame ya Nuestros amigos ¿Cómo actuaste? ¿Cómo te moviste en fe? Para tener hoy La construcción de tu casa Para construir La construcción de mi casa Cuando yo voy Aquí a Usorená Digamos de las cenizas Alguien me dijo El Señor de las cenizas Te levantará Y todo Cuando el Señor Sople las cenizas Tuverá la gloria de Dios Entonces Empecé a moverme en fe Y empecé A alistar el terreno Donde no sabía Si me iba a un Cómo construirlo ¿No? Empecé a quitar Árboles que habían ahí Que tenía que hacer En el terreno Empecé a quitarlos Eliminarlos De momento Tuví que volar A hecha Cuatro metros arriba Para cortar las ramas Otras veces Árboles frutales Árboles frutales ¿Y qué te decían Los vecinos Cuando te veían Apeando un árbol frutal? La gente me decía Que yo estaba loco Primariamente Porque no había Una seguridad Ni había una respuesta De nada Entonces ellos me decían ¿Esto está loco? ¿Cuánto crees que le puedes Sacar de cosecha De árbol? Al menos Tenía corte un palo De caimitos Los caimitos Eran muy grandes Cada caimito pesaba Medio kilo Y entonces Eran unos caimitos Muy buenos Que el Señor Me ha regalado Pero Ya tomaba la decisión Ahora Me quedaba con los caimitos O con la casa Y tenía que empezar A dar pasos de fe En realidad Y en confiar En que Dios Me iba a dar Lo que yo le estaba pidiendo Entonces yo empecé A orar por esa casa Empecé a aclamar Empecé a pelearla Y a moverme Y a quitar Habían algunos huecos A rellenarlos A dejar el terreno Preparado Para construir la casa Y bueno Y por hoy Estamos Viendo Lo que el Señor Nos contesta Las respuestas En realidad Porque ahí tenemos La respuesta del Señor Estamos construyendo Nuestra casita Y todo Y Dios primero Ya en Chumés Me están entregando Las llaves Están entregándote las llaves Y un buen constructor Como el hermano Rick Amén Hermano Rick ¿Qué experiencias Has tenido vos En esa dirección? ¿Has visto a Dios Contestando tus oraciones? Sí, Pastor Este Siempre todo trabajo Que yo vaya a hacer Yo le pido La dirección al Señor Porque sin Él No podemos hacer nada Y Me gozo en Él Porque Él Me ha dado ese talento De construir Ha andado Con mi hermano Trabajando En Heredia Incluso hemos ido Hasta Guanacaste A construir Y ha tomado Bastante experiencia A la par de Él Gracias al Señor Primero tiene que pasar Uno Un tiempo Viendo Conociendo Y pidiéndole al Señor Y pidiéndole al Señor Dirección En todo momento ¿Has visto en el curso Del tiempo Oraciones contestadas De hermanos En cuanto a sus casitas? Sí, claro que sí Sí, claro que sí Este Menos en el caso De amigo Pastor Este Yo Pues tuve una herencia De papá Y Por medio de De estar Bueno Bueno Incluso Parte de mí Y mi esposa Tomamos un acuerdo De meternos A una finca Que Creyendo que Esa finca Este Se iba a ganar Pero Con el curso De los años Se perdió la finca Y me quedé Sin nada Sin nada Empecé yo a aclamar al Señor Pidiéndole al Señor Señor ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué ¿Qué es Lo que estoy pasando? Mi Dios De todos 12 años Invertidos en esa finca Fuerzas Trabajo Que estuve Metido Donde yo Vendía tilapias Donde yo vendía Frutas Frutales Pipas Y avocates Muchas cosas Que haga cero Y yo pedí Empecé a pedir A mi Dios Señor Yo quiero un lote Me consiguió el lote Lo orinó Un Señor De un buen corazón Un ángel Del Señor Realmente que así es Y me regaló el lote Eso es La primera bendición Grande que el Señor hizo Después Tomamos el acuerdo Mi esposa y yo Siempre Siempre Tomamos el acuerdo Entre ella y yo De lo que se vaya a hacer Y con la dirección De Dios Y empezamos a solicitar Un bono Que gracias al Señor Hoy tenemos la casa Gracias a mi Dios Y Estás estrenando tu casa Hermanos Hermanos Hay algo en común Entre ustedes dos Primeramente Francisco Recuerdo tu casa Porque desde la calle Se miraban tus hijos Durbiendo Recuerdo muchas veces Que me quedé en tu casa Y que la pared De la cama matrimonial Era la que sostenía La pared de la casa Era increíble eso Metía uno el dedo Y cruzaba las ventanas Las paredes Entre tu llanto De el hijo De Dios Que se goza Porque Por amor Hermano Le hicieron una casita Al ver La obra del enemigo Quemando tu casa Y quedando en cero Desde el llanto tuyo A la respuesta de Dios Hoy día Que empiezas a construir Lo que va a ser tu casa nueva Hermano Francisco En todas estas experiencias Que has tenido Tu casa que se quemó Ahora tu casa Empezando a construirla ¿Qué le podrías decir A los hermanos Que nos están viendo A las personas Que nos están viendo Que de pronto Están pasando Una situación Como la que tú viviste Bueno Hay momentos Que es necesario pasar Por el horno Si podemos ver Bíblicamente De Job Que nos enseña la Biblia Job Llegó a tener Muchas cosas Pero Un momento u otro Que vos sin nada La obediencia a Dios Lo llevó Y lo prosperó Creo que es una de las partes De que uno Eso es la que Le funciona Segundo Esforzarse siempre Y trabajar para Dios Porque Gracias al Señor Los 23 años Que yo tengo de Gales Y viendo ya al Señor De que llegó Yo no sabía De leer Pero el Señor Me enseñó a leer Y había una C De predicar en el Evangelio Siempre en mi casa Este donde esté Y yo hago cultos Hecho cultos Entonces creo que Todo eso me ha llevado La bendición del Señor Siempre mantenerme Con buena fe Y el Señor Y a lo uno La palabra de Dios Dice que no es del que quiere Sino que Dios Tenga misericordia Entonces Ahí es donde Debemos de agarrarlos Hermano Rigo Hay esperanza Para nuestros amigos Cibernautas Que están en las mismas condiciones ¿Qué les podrías decir a ellos? Siempre hay A cada uno de todos Los que están Viendo Escuchando Que siempre Hay una esperanza El Señor dice Que todo aquel que respire A la vida De abajo Y siempre El Señor Está Con cada uno De nosotros Tenemos un común denominador Aquí Con ellos dos Y sus testimonios Y es el que El punto Primordial Es aceptar a Cristo Como Salvador Desde el momento En que aceptas A Cristo Como Salvador Te constituyes En Hijo de Dios Y empiezas A disfrutar De los beneficios De la Cruz de Cristo Además de salvación Sanidad de tu cuerpo Y no solo eso Sino que El mismo Dios Nos reta y dice Todavía nada Habéis pedido En mi nombre Pedí para que sea Completo Vuestro gozo ¿Se ha cumplido Esa palabra En ustedes? Si Claro que si Se ha cumplido En tu vida Francisco Si amén Claro que si Se ha cumplido El gozo del Señor A través de todo Porque Hoy estoy En el gozo En el momento Que yo perdí Mi casa Era tristeza Segura Pasé bastantes Desbolaciones Y En momentos Alguien me dijo ¿Por qué no quitas Ese carajo? Que te quito Que te quemó La casa Y De momento El enemigo Quiso trabajar Pero Recuerdo que Una noche Llegó un varón Que yo angelizaba Él dijo Que no quería Acertar al Señor No quería nada Con las caras Del Señor Porque eso No era para él Y yo le decía Varón Tú vales mucho Y hay cosas grandes Que Dios tiene para ti Que tú aún no las conoces Dejó un tiempo de verlo Cuando sucedió esto De que Mi casa se quema Este varón llega A mi casa Porque Si han pasado Por mi cabeza Algunas cosillas Y Entonces Este varón Llega a mi casa Y me dice Dos ángeles de Dios Bajaron a mi cuarto Ni mi esposa Ni yo Hemos podido dormir Porque él dijo Ve donde mi siervo Y ve y dile Que la venganza Es mía Yo he visto Lo que sucedió Pero yo cobraré Por lo que le hicieron A mi siervo Entonces he visto Las respuestas De Dios Y en realidad Pues no le deseo mal En realidad Pero Sabemos que el que toca La niña El ojo de Jehová Se mete en problemas Y eso creo que soy yo La niña Amén Gloria al Señor Con este testimonio De fe De este par de hombres De Dios Nos despedimos de ti Esperando Que muy pronto Estés con nosotros Una vez más En este momento De fe y de esperanza En nuestro programa Punto de Encuentro Que Dios te bendiga La niña La niña La niña Gracias.